Y nos despedimos hoy recordando el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús... ...en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. Se exponen 60 biografías adaptadas y noveladas. Una colección particular que se ha cedido para la ocasión. Hay ejemplares desde comienzos del siglo XX hasta las últimas novedades publicadas. Permiten apreciar la iconografía popular de Santa Teresa con imágenes originales... ...y poco conocidas. También apreciar el diferente tratamiento que su figura ha recibido a lo largo de un siglo. Volvemos a las cuatro. Que pasen una buena tarde y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!